¡Abre mis ojos a Ti y muéstrame más de Ti! Aunque no pueda estar de pie, el poder de Tu gloria quiero ver. Trae Tu fuego aquí, Señor, que este lugar llene Tu esplendor. ¡Sumércame en Tu gloria! ¡Sumércame en Tu gloria! Somérqueme en tu gloria Somérqueme en tu gloria Marcos, ya no oye Tu presencia vertida sobre mí Por tu gracia me acerco a ti Tu beso, inyectame en tu amor Te haré lo de ti en cada nación Oh, de tu gloria aquí, Señor Ven con tu fuego y consume Dios Somérqueme en tu gloria Somérqueme en tu gloria Somérqueme en tu gloria Somérqueme en tu gloria Trae tu gloria aquí, Señor Ven con tu fuego y consume Dios Somérqueme en tu gloria Somérqueme en tu gloria Somérqueme en tu gloria Subméteme en tu gloria Subméteme en tu gloria Subméteme en tu gloria